Con el objetivo de crear conciencia en la comunidad respecto a la seguridad en distintos ámbitos, la Municipalidad de Mulchén, a través de su Dirección Comunal de Educación, realizó una feria dedicada a este tema en la Plaza de Armas de la ciudad. En la ocasión, los distintos establecimientos educacionales instalaron estaciones y en ellas eran los mismos estudiantes quienes entregaban la información a la comunidad. Además, se encontró con el apoyo de la Asociación Chilena de Seguridad, bomberos, carabineros, la Policía de Investigaciones, entre otras instituciones, quienes se hicieron presentes en esta ocasión. Para Fidel Romero, prevencionista de riesgos de la Dirección Comunal de Educación, esta es una actividad muy importante ya que en Mulchén no existía cultura en este ámbito y este tipo de actividades ayudan a crear conciencia a la población de los cuidados que hay que tener al momento de realizar cualquier tipo de actividad. El profesional manifestó que muchas veces los trabajadores toman sus herramientas sin ningún tipo de precaución, por lo cual es importante que se generen estas instancias porque lo más importante es educar y que la población sepa cuáles son los riesgos a los que se exponen, ya que en esto están directamente involucradas sus vidas. Bueno, la importancia de esto tiene la relevancia de que no existía cultura en el ámbito de prevención. Muchas veces hay maestros que toman sus galleteros, su herramienta de trabajo y no toman las precauciones necesarias. La idea de esto es poder generar una conciencia porque está involucrada la vida del ser humano en esto. A primera hora de la mañana se pudo ver un vehículo volcado en la esquina de la Plaza de Armas, lo cual fue el punto de inicio de esta feria, donde también destacaron los distintos personajes como Segurito, Detective Bot de la PDI, el robot Steve de la Escuela Villa Las Peñas y dos estudiantes disfrazados de cigarrillo provenientes de la Escuela Solidaridad, quienes llamaban a dejar de fumar.